Bienvenidos a mi canal. Soy Ángel y hoy no voy a resolver un examen ni voy a explicar ningún tema de ni de matemáticas ni de física ni de química. Hoy os voy a hablar de un documento que he descargado de internet que se titula Borrador, documento de orientación física PAU, comisión de materia de la comunidad valenciana curso 2023-2024. En este documento he encontrado algunas de las recomendaciones y cambios que va a haber en este examen de la PAU en la comunidad valenciana en la asignatura de física. Al final del vídeo os daré mi opinión personal pero ya os adelanto que para empezar he encontrado en este documento que se amplía, como ya sabréis casi todos los estudiantes y todos los profesores, se amplía la materia que se debe impartir en este curso. Por lo tanto muy atentos a lo que voy a comentar porque es de máxima importancia para todos aquellos que estáis involucrados en estas pruebas, bien como estudiantes, por supuesto los protagonistas o bien como preparadones de esos estudiantes que van a presentarse a estas pruebas. No sólo me refiero a los profesores que estáis en los institutos sino también a todos aquellos que trabajáis en academia, sois profesores particulares, etcétera. Así que atentos que comienzo. En primer lugar, la Generalitat Valenciana ha remitido a todos los centros de bachillerato sendos comunicados con la Orientación General sobre las pruebas PAU 2023-2024, indicando que los exámenes de las PAU de 2024 tendrán la misma estructura que los exámenes de 2023, tanto en tipos de preguntas y bloques de saberes como en optatividad. 8 cuestiones y 4 problemas. A elegir 4 y 2 respectivamente sin restricciones. En pantalla os dejo el enlace del cual he descargado el documento por si queréis echarle un vistazo. Es un documento corto, concreto y muy interesante. Aún así, si quieres ver lo más importante que hay en el documento, continúa conmigo. En primer lugar, nos vamos a referir a las leyes a las que se refiere el documento. Yo no me he leído las leyes ahora en detalle, pero ya eran las leyes que había antes. Tenemos la Ley Orgánica 3 barra 2020 del 29 de diciembre de 2020. Hay un Real Decreto, ahí tenéis el enlace y por último tenemos también un decreto de la Generalitat Valenciana. Bien, aquí podemos leer todo lo que vamos a comentar ahora en detalle. Lo que pasa es que leer las leyes es bastante tedioso, en mi opinión. Ya sabéis que yo soy profe de matemática, física y química y obviamente mi especialidad no es leer las leyes. Seguro que más de uno ya me está dando un calbote. Lo siento, ya lo sé, pero no me gusta leer las leyes. Aún así, cuando hay que leerlas, pues te las lees, porque al final, después del preámbulo, viene todo el listado de materias y de contenidos que hay que impartir. Siempre de forma muy detallada y obviamente muy tediosa, pero hay que verlo, claro. Pero no voy a ver eso ahora, sino que yo voy a haceros un pequeño resumen de las novedades. Aquí tenéis también el currículum de física, fundamental. No sea que nos pongamos a dar cosas que no tocan, aunque ya os adelanto yo que más bien va a ser al revés. Como han ampliado el temario, nos puede ocurrir que dijimos de impartir contenido que ahora sí entra. Vamos con las novedades del temario, que es lo más importante de este vídeo, en mi opinión. Comenzamos con las novedades en el bloque 1, en el bloque de campo gravitatorio. Se agregan al contenido del programa anterior los siguientes elementos. Es decir, todo lo que pensaba anteriormente sigue entrando y además tenemos que trabajar de nuevo el concepto de momento angular de un objeto en un campo gravitatorio. Cálculo, relación con las fuerzas centrales y aplicación de su conservación en el estudio de su movimiento. Bien, esto viene tal cual en el documento pdf que he leído y os comento lo siguiente. Esto es mío, ya cosecha propia. Esto implica que vuelven a escena los ejercicios en los que los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol. También se debe explicar la conservación del momento angular en campos centrales y sus consecuencias. Conceptos como perihelio y afelio deben explicarse. Y además, aunque no dice nada, estos conceptos se pueden utilizar para deducir la segunda ley de Kepler. Pero en el documento no dice nada. Por lo tanto, eso ya dependerá a criterio de cada uno. Ellos, desde luego, no concretan este extremo, ¿vale? Pero el tema de conservación del momento angular hay que saber aplicarlo. Tipos de trayectorias en base a la energía mecánica total, abiertas y cerradas, sobre todo las elípticas y circulares. Este tipo de cuestión ya se preguntaba antes, pero ahora se amplían los tipos de trayectoria. Se aplicará sobre todo a cuestiones teóricas. Continuamos con el bloque 2, campo electromagnético. Se agregan al contenido del programa anterior los siguientes elementos del saber. Sobre todo, teorema de Gauss. El teorema de Gauss ya se estaba explicando y estaba en el temario, pero ahora se amplían las situaciones en las cuales debemos saber aplicarlo. Debemos saber aplicarlo, como dice ahí, a la determinación del campo eléctrico creado por distribuciones discretas de carga. Eso ya se hacía, ¿eh? O continuas. Esto no se hacía. Hilo, plano y esfera uniformemente cargados. Como se puede ver, se amplían los casos en los que se explica este teorema. También nos dicen que debemos saber calcular el campo magnético generado por un toro o toroide. Yo le suelo llamar toroide, pero en el documento viene toro. Ahí tenéis un ejemplo de lo que es un toroide, por si alguno no lo tiene claro. Vamos con el bloque 3, vibraciones y ondas. Aquí hay un montón de novedades. En campo gravitatorio y en campo electromagnético hay novedades, pero son partes no muy grandes del temario. Pero en el bloque de vibraciones y ondas las novedades son abundantes y hay que tenerlas muy en cuenta. Mirad, en primer lugar vamos a tener que volver a trabajar en segundo de bachillerato toda la parte de movimiento vibratorio armónico simple. Determinación de las variables cinemáticas de un movimiento oscilatorio. Conservación de la energía mecánica en este tipo de movimientos. Análisis de gráficas de oscilación. Esto implica que el movimiento armónico simple, y esto es cosecha mía, pero es evidente, vuelve a ser parte del temario de física de segundo de bachillerato. Es como volver atrás en el tiempo, antes de 2017. Hace unos años lo quitaron y lo pusieron en el programa de primero de bachillerato. Lo vuelven a poner en segundo. Perfecto, pues hay que estar al tanto, porque estos últimos años no se estaba dando este tema en segundo de bachillerato. Continuamos con el bloque. Reconoce y justifica situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler. Otro viejo conocido. Antes estudiaba, ahora ha dejado de hacerse, pero volvemos a tener que trabajar el efecto Doppler. Importante. Tal como lo pone ahí, no aclara si se deben saber hacer problemas, pero en principio hay que saber justificar situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler. Y nos da de más saber hacer los problemas en los cuales debemos calcular la frecuencia percibida por un observador y saberla relacionar con la frecuencia emitida por la fuente, en función de las velocidades de ambos. Analiza el sonido como una onda longitudinal, relacionando su velocidad de propagación con las características del medio en el que se propaga. Obtiene, ahí pone, obtiene el tamaño. Bien, eso es como viene en el documento, lo he copiado y lo he pegado. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por un espejo plano, esférico o una lente delgada en el aire, realizando el trazado de rayos y aplicando las ecuaciones correspondientes. Bien, yo aquí lo que he puesto es todo lo que pone en el pdf. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que se trabaja con espejos esféricos, por eso está puesto en negrita. Las lentes esféricas ya se trabajaban, pero los espejos esféricos se quitaron del temario. Vuelven a estar. Fijaos la de cosas que estamos poniendo nuevas, ¿eh? Aquí hay mucha, mucha tela que cortar. El temario de física ya era amplio y ahora lo es más. De nuevo, como he dicho anteriormente, los espejos esféricos vuelven a escena, así que mucho ojo que esto hay que estudiarlo de nuevo. Seguimos con el bloque 3. Yo ya pensaba que pasaba el 4. Imaginaos cómo está de cargado de novedades este bloque 3. Refracción dispersiva de la luz en un prisma. ¿Veis ese diagrama? Habrá que trabajarlo. Un clásico que también salió del temario, pero que ahora puede volver. Bueno, ya veremos si ponen algún ejercicio de prismas en esta parte de óptica geométrica, pero ojo que pueden ponerlo porque está en el temario. La luz ligada a la visión, la cámara oscura, esto es teoría pura y dura. Y ahora sí, vamos con el bloque 4. Física relativista, cuántica, nuclear y de partículas. Se agregan al contenido los siguientes elementos del saber. Conocer la importancia del experimento de Michelson-Morley. Ahí tenéis un pequeño esquema del experimento. La importancia, bueno, pues si sólo es conocer la importancia, no pasa nada. Pero si hay que conocer cómo funciona el experimento, yo eso lo veo ya más complejo. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre de Heisenberg. Esto había salido del programa, vuelve a estar dentro del temario. También dice, analiza el láser, resonancia magnética o nanotecnología desde la naturaleza cuántica de la materia y de la luz, justificando su funcionamiento de manera sencilla, reconociendo su papel en la sociedad actual y comparando las características de la radiación láser con las de la radiación térmica. Todo esto es teoría, sobre el papel nos lo podrían preguntar. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear. Como veis, todo lo que están agregando en este bloque cuadro es teórico. Con lo cual, pues yo no sé hasta qué punto se va a preguntar. Pero hay que tener cuidado, porque se puede preguntar sobre el papel. Nos pueden poner una pregunta teórica sobre el papel de esto que han añadido. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza en función de las energías involucradas. Bien, esta parte, de hecho, ya se trabajaba, aunque se pone como novedad, pero ya se trabajaba. Porque nosotros ya sabíamos calcular valores cuantitativos de las fuerzas eléctricas y gravitatorias. Y por otro lado, sabíamos calcular energías en lo que es el tema de la energía nuclear. Pero bueno, en principio, como viene como novedad, yo lo transpongo tal como viene en el documento. Fusión, fisión y aplicaciones. Ciencia, salud, de nuevo, más teoría. Se ponen muchas cosas que yo creo que al final, en este bloque, casi todo es de relleno. Porque todo este tipo de preguntas, yo no sé cómo las pueden poner en un examen. ¿Vale? Fusión, fisión y aplicaciones. No me veo en un examen de física pidiéndonos que indiquemos cuáles son las principales aplicaciones de la fisión nuclear en ciencia, salud, etcétera. Pero bueno, en el PDF está y yo por eso lo pongo, para que nadie diga que no lo he puesto. No sea que luego vayan y pregunten. También nos habla de los aceleradores de partículas. Esto es importante y esto está también en la parte de electromagnetismo. Bueno, se trabajaba ahí, al menos en su día, todo lo que era el ciclotrón. Pues ojo al dato que puede salir. Todo esto es susceptible de modificaciones cuando se publique la orden que incluye las matrices con los estándares de aprendizaje evaluables, generalmente en enero de 2024, si se detectara alguna incompatibilidad entre este documento y la orden. En principio, esto, como he dicho al principio, es un borrador. Pero es un borrador que es bastante definitivo, ya que, salvo que haya alguna incompatibilidad flagrante, que yo no la observo, me da la impresión de que vamos a ir con esto a la pau de 2024. Y cuanto antes nos mentalicemos, mejor. Yo he tenido acceso a este documento no hace mucho. Una pena, si hubiera sabido que estaba antes disponible, habría hecho el vídeo dos o tres meses antes. Aún así, espero que si estás viendo el vídeo ahora, te pongas las pilas y no dejes de repasar todo el contenido nuevo que va a entrar, aparte del antiguo, que por supuesto sigue intacto. En el documento se proponen una serie de ejercicios como modelo. He observado que pertenecen a exámenes de los últimos años y que no recogen las novedades que se proponen en este documento. Por ello, no los voy a transcribir, porque basta con que os cojáis los exámenes de la pau de los últimos años y ya está. Podéis descargar el documento de este enlace. Lo he dicho al principio y lo vuelvo a poner ahora, para que nadie tenga problema en coger de internet el documento y leerlo con detenimiento. A continuación, os propongo ejercicios de algunas de las novedades en el temario que se han aportado en este documento. Lo que he hecho ha sido buscar en exámenes pau, en general, de años anteriores, pero de años anteriores a 2017, en los cuales hay muchos ejercicios sobre las novedades que se proponen ahora. Y otros simplemente me los he inventado. Los que veáis que peor están, esos son los que me he inventado yo, ¿vale? Pero bueno, vamos a analizar un poquito las posibles novedades y cómo nos las podrían preguntar sobre todo. Vamos allá. Del bloque 1 de campo gravitatorio, aquí tenéis un ejemplito. Un planeta gira alrededor del Sol con una órbita o trayectoria elíptica. Razona en qué punto de dicha trayectoria la velocidad del planeta es máxima. Esto se preguntó en junio de 2010. Aquí hay un ejercicio en el cual hay que hacer cálculos cuantitativos y trabajar los conceptos de perihelio y afelio. En junio del 97, ya ha llovido. Del bloque de campo electromagnético, por ejemplo, aquí tenéis uno que he sacado de un ejercicio de universidad en el cual hay que aplicar la ley o el teorema de Gauss, ¿vale? Muy bien. Y aquí tenéis otro también que he sacado de una pregunta de ingeniería informática, creo. Calcula el campo eléctrico creado por dos planos indefinidos cargados separados a una distancia d con igual densidad de carga pero de signo opuesto. No sé si esto se pasa de nivel, pero cuando hablan de el teorema de Gauss aplicado a distribuciones de carga se refieren a esto. Respecto al bloque 3 hay mucho material. Todos los ejercicios de movimiento armónico simple que han puesto durante muchos años en la PAU, anterior a 2017, obviamente. Mira, aquí tenéis un par, no los voy a leer. Si necesitáis parar el vídeo, les echáis un vistazo y sin problema, ¿vale? Paráis el vídeo y vais leyendo un poco lo que se iba preguntando. Por ejemplo, explica el efecto Doppler y pone un ejemplo. Así de fácil. Así se ha preguntado. Y aquí ahora tenéis un espejo convexo. Claro, estas cosas últimamente nos estaban preguntando y ahora se pueden volver a preguntar. Fijaos, aquí dos ejercicios más, ¿de acuerdo? De nuevo, en los cuales aparecen espejos esféricos. En cuanto al bloque 4, aquí tenemos un ejercicio sobre el principio de indeterminación de Heisenberg. Y por último, un ejercicio inventado por mí, pues porque no encontraba nada en los exámenes de PAU de la Comunidad Valenciana de años anteriores. Y una vez que habéis visto todos estos ejercicios que he propuesto, pero que no los he propuesto yo, están basados en exámenes de PAU en general de años anteriores, os voy a comentar mi opinión personal respecto de este documento. Y no del documento, que el documento en sí mismo está bien, sino de las novedades que hay en el documento. Vamos a comenzar con la extensión del temario. En mi opinión, el temario de física ya es bastante extenso y llevar a cabo una ampliación siempre conlleva un riesgo. En este caso se han retomado bastantes puntos de los que se habían retirado en el año 2017. Obviamente el cambio viene dado por el cambio de ley, valga la redundancia, pero tiene el problema de que no sé hasta qué punto da tiempo a dar el temario con cierta profundidad. Al final, cuando ponemos tantos temas, toca trabajarnos de forma superficial, porque yo entiendo que a un profesor que tiene que dar todos estos temas en un instituto no le alcanza el tiempo para tratar todo con una cierta profundidad. Y en mi opinión, por lo tanto, deberían replantearse la extensión del temario. Creo que hay que sacar las tijeras de podar. Ahora bien, ¿dónde hay que recortar? Claro, aquí opiniones hay de todos los tipos. Es cierto que cuanta más física sepan los estudiantes antes de su acceso a la universidad, mejor respecto a las ampliaciones concretas. Voy a ir hablando una por una. En el tema de campo gravitatorio me parece una ampliación que no es muy grande, me parece interesante y estoy de acuerdo con ella. No veo mal que se vuelva a trabajar el concepto de momento angular y, sobre todo, recordad al alumnado que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elípticas, no son circulares. Respecto a la ampliación que se ha hecho en el bloque de campo electromagnético, yo me lo pensaría. Yo no estoy tan contento con esa ampliación. Es más, yo dejaría la ley de Gauss para la universidad, porque es un concepto complejo y que tratarlo tal como requiere la complejidad del tema no da tiempo en bachillerato. La ley de Gauss se da de una forma muy, muy, muy por encima y no aporta nada. Y no es que no sea una ley importante, es una ley fundamental del electromagnetismo. Pero no nos vamos a poder hablar aquí de las ecuaciones de Maxwell en bachillerato, porque no da tiempo a prepararlo, no se puede tratar ni trabajar de forma correcta. Al final se da el tema, los alumnos no se enteran y entonces ¿para qué hemos dado esto? En mi opinión, yo este bloque lo dejaría completo para las personas que van a realizar sus estudios universitarios. Obviamente es una opinión y, como tal, pues, lógicamente rebatible y cada uno puede tener su punto de vista. Pero yo que he estudiado el teorema de Gauss en la universidad, pues me enteré muchísimo más ahí que en el bachillerato, donde no me enteré de nada, con todo respeto a mi profesor, que prácticamente ni nos lo dio. Respecto a la ampliación del bloque 3, me parece correcta. Sobre todo la parte de movimiento armónico simple. Es fundamental para entender correctamente el tema de ondas. Al darlo en primero de bachillerato, cuando los chicos llevaban al segundo, ni se acordaban y había que volver a darle. Respecto al efecto Doppler y espejos esféricos o prismas, son temas interesantes. Pero me parece cargar el temario de forma excesiva. Es más, y lo siento por los ópticos, que yo sé que me van a matar. Pero todo el bloque de óptica habría que pensar si vale la pena darlo o no. Yo entiendo que, claro, el alumno tiene que tener una idea de óptica, porque si no, ¿qué estudiantes van a elegir la carrera de óptica? Ninguno, obviamente. Pero claro, con todo el temario que hay, es complicado. Es uno de esos bloques que habría que pensarse que se hace con él. Aunque yo lo dejaría. Yo quitaría el bloque 4, de golpe, ¿vale? El bloque 4, el de física moderna, ese me lo cargaría yo entero. Y no porque me lo quiera cargar de la física. Creo que esos bloques hay que trabajarlos en la universidad. Mira, el bloque de teoría de la relatividad se ve con poca profundidad, se mecaniza y no se entiende. Casi ningún alumno se entera de lo que está estudiando. El de física cuántica, más de lo mismo. Quizá la parte de radioactividad, de la parte de fusión fisión nuclear, bueno, ese me lo pensaría, ¿vale? En cuanto al tema de la conversión de masa en energía, etcétera, podría ser. Pero claro, si ya he quitado los otros, dejar este, yo todo ese bloque me lo quitaría encima, realmente. Y daría más tiempo a dar los otros bloques para trabajarlos con más rigor y más profundidad. Como digo, es una opinión personal y estoy seguro de que muchos de vosotros pensáis de otra forma. Pero como aquí el vídeo lo hago yo, mi opinión la doy yo. Vosotros en los comentarios podéis dejar vuestra opinión. Y una última cuestión. La he dejado para el final, pero no quiero que se me olvide. Respecto al examen de acceso a la universidad, se mantiene la posibilidad de elegir dos de los cuatro problemas y cuatro de las ocho cuestiones. Y esto no me parecía bien y me sigue pareciendo incorrecto. Para eso, que se quite el examen. Ya lo he dicho más veces, pero lo vuelvo a decir ahora. Que un estudiante tenga la posibilidad de obtener un 10 en un examen dominando un 50% del temario, me parece que lanza un mensaje erróneo a todos los estudiantes y profesores de bachillerato. Muchos profesores pueden tener la tentación justificada de suprimir por su cuenta partes del temario, ya que con un 50% basta para sacar un 10. Y que se pueda superar un examen dominando solo uno de los cuatro bloques, o sea, sacar un 5 dominando solo bloque de campos, por ejemplo. Bueno, con el bloque de campos puede sacar un 10. O sea, dominando solo campo gravitatorio y poco más puede sacar un 5. Me parece que es un mensaje erróneo. Así no se fomenta el aprendizaje completo de todos los temas de física. Y además, se le está diciendo al alumno que, bueno, tú no te preocupes, tú haces parte del trabajo y obtienes la recompensa completa. No, lo siento, sé que a algunos no os gusta esto, pero entendedme que desde el punto de vista profesional y como persona que se dedica a instruir a otros, no me parece correcto que dominando el 50% del temario se pueda obtener el 100% de la puntuación. En mi opinión, estos exámenes deberían ser más exigentes. Sin duda esto ayudaría a que el nivel en el bachillerato subiera, ya que los estudiantes serían más conscientes de la dificultad de acceder a la universidad y sin duda, trabajarían a conciencia la preparación de la prueba. ¿Por qué no se hace una prueba con 4 problemas y 8 cuestiones a contestar todo? 3 o 4 días de tiempo si hace falta. No se muere nadie. Yo sé de otros sistemas educativos en los que los exámenes son de 4 horas al finalizar el bachillerato. Escuelas europeas, el bachillerato internacional, el british, el liceo francés... Estamos hablando de multitud de sistemas donde un estudiante que ha terminado sus estudios de bachillerato se enfrenta a un examen de matemáticas o de física de 4 horas y no se muere nadie. Yo creo que hay que ser un poquito más exigente y dar otro mensaje. Nos estamos cargando lo que es la educación como sistema de formación. Estamos educando mucho e instruyendo poco. Y yo creo que en el bachillerato hay que instruir más y educar que los eduquen los papás. Que para eso son los padres. Eso es lo que yo entiendo. El Estado no tiene la responsabilidad de educar a un chaval. Es un papá el que le tiene que educar a su hijo y una mamá diciéndole que tiene que ser respetuoso con el profesor. Al instituto no gana eso. Al instituto van a aprender matemática, física, química o lo que sea. Pero no eso. Hombre, también hay que enseñarles allí respeto. Pero no es nuestra labor principal. Por lo tanto, a ver si alguien, la sociedad, porque no es alguien, tiene que ser la sociedad la que lo pida. Hay que ser más exigentes con los estudios de nuestros hijos. No queda otra. Si no, poco a poco, el nivel educativo irá decayendo. Y eso en sí mismo no es malo. Lo malo es lo que viene luego. Con una sociedad peor formada, pues viviremos todos peor. Nuestros hijos vivirán peor y nuestros nietos peor todavía. Y estoy seguro de que nadie quiere eso. Y me despido. Muchísimas gracias por haber soportado toda la chapa que os he dado con este vídeo. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener sobre el nuevo temario de física para el examen que se va a hacer en 2024. En 2025, Dios dirá, ya lo veremos. Ya sabéis que si queréis estar al día del contenido que hay en mi canal, podéis suscribiros y activar la campanita. Y si os ha gustado el vídeo, os agradecería que no os fuerais de aquí sin dejarle un like al mismo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!